Y en este video de la bitácora de Juanjo, temporada 20-24, repasaremos lo último del club Alianza Lima, ya que hay novedades interesantes. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. ¿Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta? Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. Y este lunes, en horas de la noche, el periodista argentino especializado en mercado de pases, César Luis Merlo, informó que el mediocampista uruguayo Sebastián Rodríguez finalmente llegará a Lima este miércoles 10 para firmar con Alianza. Además, agregó un aspecto que resulta muy relevante. El jugador arribará al cuadro de la victoria sin costo alguno. Recordemos que su valor de mercado es, hasta la fecha, de 1.5 millones de euros. Y el popular bigote firmará por un año con opción a otro más. De esta forma, por fin, se acabaron las dudas de si este futbolista llegaba o no al equipo. Y ya contamos las horas para el arribo de nuestro último refuerzo del extranjero. Se tiene mucha expectativa con su llegada, ya que Rodríguez nos será bastante útil en todo el corazón de la volante, tanto como pivote, mediocampista y mediocampista ofensivo. Y el periodista de Diario Depor, José Varela, informó que este 10 de enero, minutos después de las 10 de la mañana, el uruguayo asomará a la capital. Así que estaremos al tanto de cuando llegue al país. Realice los exámenes correspondientes previo a firmar su contrato para finalmente ser anunciado como flamante fichaje de Alianza Lima. Y mientras que el periodista de Diario Libero, Diego Sotomayor, hizo saber que este viernes 12, Alianza tendrá un amistoso ante Boys en Cieneguilla como parte de su preparación para la Liga 1, José Varela informó que el volante peruano, Cristian Neira, será jugador blanquiazul. Agrega que el volante nacional llegará a la institución en condición de libre y con su arribo se pondría punto final a las contrataciones para este año. La verdad es que Unión Comercio se hizo el difícil al no darnos una respuesta cuando se le hizo la propuesta formal por este prometedor jugador, pero finalmente Neira cumplirá su anhelo de jugar en Alianza Lima. Dicho esto, solo faltaría que rinda los exámenes médicos, el mediocampista estampará su rúbrica como nuevo refuerzo del plantel aliancista. Y ya solo se esperaría su anuncio oficial y que pueda llenarle los ojos a Alejandro Restrepo cuando esté bajo sus órdenes y veremos si es capaz de ser el titular moviendo los hilos en ataque de nuestra escuadra, así como lo hizo en su anterior equipo. Y ya para acabar, tocaremos un par de temas muy relevantes para nuestra institución. Por un lado, un día como hoy, pero en 1927, nuestro máximo ídolo, don Alejandro Villanueva Martínez, debutó con la camiseta blanqueazul. Él, también conocido como manguera, fue parte de la victoria por 4-2 ante Association Football Club, iniciando así un romance eterno entre uno de nuestros goleadores históricos y Alianza. Por otro lado, los socios organizados Alianza Lima 1901 dieron a conocer que la Corte Superior de Justicia de Lima ha declarado nula la compra del 50% de acciones y derechos del lote 32 de la urbanización Huerta Mendoza, que es donde se ubica la explanada de nuestro estadio. Y es que antes de ser nuestra propiedad, habían viviendas lotizadas y con dueños allí, hasta que dichos terrenos pasaron a ser de la Municipalidad de la Victoria. Y tras algunas malas gestiones, lo cual no es novedad sabiendo que nuestras autoridades son ineficientes, se dejaron ciertos pendientes en cuanto a temas registrales. Esto fue aprovechado por mafias de terrenos que se apoderaron de dichas propiedades y los vendieron a entidades que sabían lo que estaban haciendo, como es el caso del aborrecido Aposento Alto. El tema se ha judicializado y por ahora Alianza Lima le ha ganado todas las causas a dicha organización y clara muestra de ello es la resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima. Es cierto que aún falta determinar la misma situación para muchos otros lotes y que este proceso será bastante largo, más aún sabiendo lo lentísimo que es nuestro sistema jurídico. La cuenta aclaró que esto no tiene que ver con la titularidad de Alianza sobre la explanada. Ese es otro proceso. Pero el declarar nula la compra de parte de un lote es el paso previo para demostrar que el dueño es la Municipalidad de la Victoria y la cesión en uso de la misma en favor de Alianza Lima es válida y vigente. Es por ello que hoy se puede afirmar que la justicia continúa resolviendo que los lotes que el Aposento Alto aseguraba que eran suyos en realidad nunca lo fueron y los socios invitan al aliancismo seguir vigilantes ante estos infractores de saco y corbata que por años sacaron provecho de este tema en desmedro del Club de Nuestros Amores. En la descripción de este video les dejaré el link con esta trascendental información. Y te pregunto, ¿qué te parecen cada una de las noticias presentadas en este informe? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y ahora más que nunca, arriba Alianza toda la vida y hasta la victoria.